Gracias. Gracias. so dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yes, and apparently I'm on fire. One second master, now I'll do that. Hmm. Thank you. 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 Ok. 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 That can be done over here. Master, should I give a minor warrior for a major warrior or just my two, just one minor warrior? It's forced. It can be given. There is no other, other there be warrior or minor warrior. If he takes out with the rook, then you give a bishop for a pawn. Which should happen, we will give away two minor warriors for the major warrior. That's right. Thank you. 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 Master, say to me. Do I want to talk about time-akers ok? Time- hated when I don't get al Gracias. Gracias. ¿Cuál es lo que se puede hacer? Gracias.